Aparentemente se originó por un rayo en la zona de Burrajo Simpson. La cabeza se está desplazando de norte a sur, del lado derecho de la Ruta Nacional 3, en el sentido Madryn-Treleu. Están trabajando dotaciones de bomberos de Puerto Madryn. Treleu, bueno, se convocó casi todas las regionales una, y la brigada cooperativa de nuestra, de protección civil, con maquinaria de debilidad provincial y alguna empresa privada. Estamos trabajando en el perímetro, estamos tratando de circuncirlo, pero todavía está descontrolado. Bien, ¿creen que por ahí la lluvia pueda aplacar un poco la situación? Sí, pero acá no hay tormenta, hay un poco de precipitación en el lado de la península, pero no me acuerdo.